Oiga, jamás usted va a tener una mujer así. Mire, mire qué cuerpos, mire qué caderas, mire qué cara. Por eso, si quiere algo así, haga lo que le digo, no sea testarudo. Si me vuelves a decir eso, te voy a meter un trompón, igual que le metieron al cómico ese de los Oscars. Bueno ya, chicos, no me diga más tarú. Que no, que no le he dicho tarú, le dije testarudo. Y es que sí lo es. Ah, caramba, perdóname, perdóname. Pero es que, ¿quieres que yo haga una cosa? Que yo no estoy seguro si eso es así, si da resultado. Que sí da resultado, se lo he dicho yo. Aparte que da resultado, las mujeres lo agradecen mucho. Y es una cosa que ahora todas están a la moda con eso. No, 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 pero por eso no te preocupes, que ya está a la moda. Ella tiene las tetas que le llegan a la cadera. Micaela, con las tetas así que le llegaban casi a las rodillas, me pegó los tarros. Imagínate tú ahora si le pongo unas tetas nuevas. Va a estar más bonita y para usted va a ser mejor. Se lo digo yo, que soy su amigo. Hágalo, que no le voy a poner la teta a mi mujer. No lo voy a hacer, chicos. Está bueno ya. Bueno, si usted lo dice, pero realmente las mujeres se ven bien con eso. ¿Y tú crees de verdad que esas mujeres se ven así, como tú dices? Ahí de frente a frente. No, hijo, ¿no? ¿Cómo usted está tan seguro, Hipólito? ¿Eh? Te lo voy a demostrar. A mí, tú verás. Tú verás, a mí. ¿Eh? Tú verás, chico. Tú verás ahora. Tú verás ahora. Mira. Uy, pero ustedes son de verdad. Pero claro que somos de verdad. Estos cuerpazos se los debemos a la maquinita de My Cosmetics Surgery. Voy a tener que darle la razón a mi amigo Armando. Dásela. ¿Cómo me ves? Perfecta. Fenomenal. Armando. 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 Tenía razón. Igual y chica de ahí, compadre. ¿Ya se convenció entonces? Sí, sí, sí. Ya me convencí. Dame el teléfono donde se operó tu mujer, que voy a operar la mía. Pero le voy a poner una primero y depende de su comportamiento, le pongo la otra. Dame el teléfono, chico. El teléfono es muy fácil. 305-264-9636. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama.